Magali Medina desató su furia contra Dalia Durán en vivo, luego de que esta defendiera a su ex, John Kelvin. La conductora, sin filtro alguno, le sugirió a Dalia que se medique y busque ayuda, acusándola de ser masotista y de justificar las acciones del padre de sus hijos. ¿Por qué Dalia Durán defiende tanto al cumbiambero? ¿Será que tiene una relación secreta con John Kelvin? ¿O simplemente odia a Glenda? Descubre todos los detalles de esta reciente polémica en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. En la reciente edición de Magali TV La Firme, la cubana Dalia Durán se comunicó telefónicamente con la conductora para ofrecer su versión sobre la reciente denuncia que enfrenta su ex John Kelvin. Durante la entrevista, Durán comparó su experiencia con la de Glenda y cuestionó el testimonio de la bailarina, señalando la falta de lesiones visibles en su rostro. Dalia minimizó el audio donde John Kelvin usa lenguaje despectivo hacia ella. Explicó que fue grabado sin su consentimiento y en un contexto donde él no parecía estar plenamente consciente de lo que decía. La cubana aseguró que el cumbiambero no dañó ni el televisor ni el audio. de su pareja, como ella dice, y recordó que fue Kelvin quien la ayudó cuando Glenda estaba detenida. La influencer reveló que Jonathan Sarmiento pidió protección para él y su familia contra Glenda Rodríguez. Jonathan a ella le ha puesto una denuncia y como protegiendo ha puesto una medida de restricción en favor de todos sus hijos, de todos, el entorno, en favor de él también. Magali Medina expresó su indignación ante la defensa de Dalia hacia el cantante tras la denuncia de su actual pareja. La conductora no dudó en cuestionar las palabras de la cubana. Durán aclaró que no está defendiendo a John Kelvin y afirmó que no tiene ningún tipo de relación o sincronización con él. Yo acá me estoy avalando a Jonathan, me estoy avalando tampoco a la otra parte. Yo simplemente me he guiado de las cosas que han salido y que ustedes, la misma prensa, a mí me han puesto en conocimiento de lo que sucedió en la madrugada de ese día, ¿ok? Es lo único que yo he hecho, darles detalles de lo que sucedió. Ante esto, la conductora de ATV le cuestionó cómo puede desestimar una denuncia de otra mujer que también fue víctima. ¿Por qué piensas que ahora va a ser diferente? ¿Por qué piensas que esta mujer ahora no viene con mujeres? ¿Por qué piensas que no ha pasado? No puedes tú quitar la importancia a una denuncia de víctima. Sabiendo los antecedentes, porque tú has dormido con ese hombre. Tú has sufrido con ese hombre. Ese hombre te ha matado, te ha matado a palos, te ha matado. Ese hombre te ha hecho la vida imposible durante mucho tiempo tratándote de lo peor. Así que ahora tú no puedes desmerecer una denuncia a otra mujer que esté en la misma circunstancia en la que tú estuviste antes. La influencer advirtió a Glenda que debía detener el acoso en su casa y las llamadas constantes, o ella misma tomaría cartas en el asunto. La señora Glenda no debe de referirse a mí y dejar de estarme acostando en mi domicilio, dejar de estarme llamando, porque cuento con medidas de restricción. Ella vuelve a llamarme, vuelve a mencionarme en televisión o cualquier otro medio y soy yo quien se va a encargar de ella directamente. Magali se burló sin piedad de las medidas de protección solicitadas por Dalia Durán y John Kelvin, criticando de forma sarcástica su decisión en medio de las denuncias recientes. Bueno, ahora tú resulta que ahora tú y John Kelvin necesitan medidas de protección. Ahora ustedes dos están desamparados, están desamparados. Sí, pero hoy día nos has dicho anteriormente en la tarde, dijiste, y John está poniendo medidas de protección para mí, para mis hijos, para todos. Y está bien que lo haga, me parece perfecto que lo haga. ¿Por qué? La urraca no tardó en expresar su desacuerdo con la actitud de Dalia por no solidarizarse con Rodríguez, a pesar de que ella también fue víctima de Jonathan. Yo pensé que tú siendo una mujer, te ibas a solidarizar con una mujer. ¿Por qué no solidarizarte con una mujer? Yo me solidarizo con todas aquellas y aquel hombre con ambas partes y ambos sexos que sean... ¿Ah, sí? No solamente por el hecho de ser mujer. ¡Ay, pobrecito! O sea que John Kelvin ahora es el pe... En una época te agarró a ti, te mató a ti, y ahora porque se trata de una mujer que no te cae, entonces el... es yo. Durán explicó su postura ante las críticas y aclaró que no estaba defendiendo a su ex, sino que simplemente se estaba basando en las denuncias presentadas. Tú estás defendiendo a John Kelvin. Yo no estoy defendiendo a John Kelvin. Tú la que en algún momento... Yo estoy basando en las denuncias y en las declaraciones. Pero que tú sabes que John Kelvin, tú lo conoces mejor que nadie. Tú sabes cómo es. O sea, si el hombre te parece lleno de... Y eso, entonces, ¿por qué yo también tengo que también estar defendiendo... Dios, ahora es la defensora de John Kelvin, increíble. Ahora él es el... Pobrecito chiquito. Al escuchar los argumentos de la cubana, la figura de ATV no ocultó su enojo y le recordó los duros momentos que vivió por culpa de John Kelvin. Oye, ¿no te acuerdas de su... ¿No te acuerdas que a ti también al... Te ha golpeado? Me acuerdo de todo y no pongo las manos al fuego por él tampoco. ¿Cómo que no? ¿Por qué lo está defendiendo? ¡Pobrecito ahora! Apapáchalo, que te atalquéalo también. Y ahora lo quieres limpiar. Ay, increíble, Dalia, increíble. Increíble. Increíble, increíble, increíble. O sea, que vaya a tratarse a medicarse antes de hablar de mí esa chica. Pero tú también deberías de tratarte y medicarte, ¿ah? Hasta luego. Hasta luego, pero deberías de tratarte también. Más adelante, Magali Medina reveló una denuncia de Jonathan Sarmiento contra Glenda Rodríguez. La parte judicial también involucra a Dalia Durán y a los cuatro hijos del artista. Acá hay una denuncia, acabo de ver, sí. Acaban de alcanzarme una denuncia que le ha hecho John Kelvin a Glenda, su ex pareja, ¿ya? Y que los agraviados son Dalia, son los hijos, o sea, todo esto. Este, dice que, bueno, acá hay un, dice que ha sido víctima de víctima económica y patrimonial y psicológica por parte de su ex conviviente Glenda Orieta. Según el acta policial, Glenda se presentó en el lugar donde el cantante estaba gestionando contratos para futuros eventos. Porque el denunciante se encontraba en un hotel en una reunión con prometores de dicho hotel para ver eventos y cerrar contratos cuando llegó la denunciada para que el denunciado le haga sentar en la mesa donde se encontraban. Sin embargo, Magali Medina reveló chats que prueban que la pareja había acordado encontrarse en un hotel, desmintiendo la versión de Jonathan. Ayer yo he visto chats, yo he visto chats donde él le dice dónde nos encontramos, coordinan cómo encontrarse. Y es increíble. Ahora él pone la denuncia porque dice que ella se apareció en el hotel donde él estaba cerrando contratos, dice, con promotores. Y después que subieron a su habitación, él subió a su habitación y la denunciada ha ido a buscarle, dice. Tras la polémica en torno a su relación con Glenda Rodríguez, John Kelvin rompió el silencio y en una entrevista para el diario Trome, negó rotundamente que ella haya sido su pareja. Éramos salientes, dice. Se hizo mi amiga y la pasábamos bien hasta que comenzó a contratarme, humildar, robar, abusar, eliminar y actuar física y psicológicamente. Por eso me distancié. Aunque negó que fueran pareja, el cantante admitió haber compartido momentos con ella, incluso un viaje a Punta Cana, y recordó apoyarla en momentos difíciles. Sí, la llevé a Punta Cana y otros lugares. Estuvo detenida por manejar en estado de verdad y la saqué de la comisaría. Estuvo detenida. La iban a llevar a Tacna porque tenía requisitoria y la ayudé. Le di calidad de vida. Finalmente, el cumbiambero afirmó haber sido agredido y presentó una denuncia contra la joven bailarina. En medio de la polémica por la liberación de John Kelvin, Glenda Rodríguez confesó a América Noticias el difícil momento que enfrenta. Según cuenta, está recibiendo a Punta Cana desde un penal. Estas comenzaron la noche del sábado 9 de noviembre, justo después de la liberación del cantante. Temiendo por su vida, Glenda compartió su angustia en un mensaje de WhatsApp. ¿Qué opinas de todo esto? Sigue nuestro contenido en nuestras redes, suscríbete a nuestro canal y no olvides de activar la campanita para que te notifique cuando pongamos nuevo contenido. Hasta la próxima.